Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo muy pero que muy interesante Se vienen los rumores, los leaks, las filtraciones de los nuevos juegos de Pokémon Escudo y Pokémon Espada Juegos que están petando bastante, la verdad la gente está muy hypeada y se nota muchísimo Por cómo estáis recibiendo los últimos vídeos que he subido al canal Si no los habéis visto, ya sabéis, podéis echar un vistazo Y si no estás suscrito al canal, no sé qué estás haciendo en este vídeo que no le has dado aún al botón de suscribirte Te voy a dar un momento Perfecto, así me gusta En fin chicos, hoy os vengo a hablar de un rumor que salió hace una semana antes del propio anuncio de los juegos Lo cual llama muchísimo la atención Si os gustan este tipo de vídeos no olvidéis dejar vuestro like Y sin nada más que añadir, vamos a por el vídeo de hoy Y vamos allá con lo más fuerte de todo Porque os voy a poner ahora mismo en pantallita el leak que se filtró hace una semana Hablo de hace, no una semana no, quizá ya hace casi dos semanas En la que básicamente textualmente se trataba de un leak en teoría Que nos decía, esto es así, creerme, ahora o más adelante O sea, imagínate, ya el tío venía sobrado, sabes, en plan de tomas, eh Nos lo decía tal cual, Pokémon Espada y Pokémon Escudo Ya nos anunciaron los títulos de los juegos También nos decía que la región era Gran Bretaña Que eso era bastante obvio, ya teníamos muchísimos indicios de que iba a ser Aunque mucha gente está discutiendo si se trata de Gran Bretaña o se trata de Gales Realmente es cierto que podría ser una mezcla de ambas, algo parecido, no sé Pero en teoría el ambiente de la región está basado en lo que sería Gran Bretaña Por lo tanto, ahí lo tendríamos Nos dice también que los Pokémon legendarios serían una serpiente de metal y un caballo de madera Y en teoría serían los legendarios que saldrían en la portada de los juegos Interesante también, la verdad Antes que nada, pensar un poco en lo que serían los legendarios Me mola muchísimo, o sea Una serpiente de metal Yo creo que este sería el legendario de Pokémon Espada Básicamente por el hecho de que una serpiente de metal se podría confundir con lo que sería una espada Si la serpiente está ahí totiesa, pues en teoría podría ser una espada Además tiene sentido, está hecha de metal Bastante ahí potente y demás Estaría bastante guay, la verdad No sé si encontraría algún fanat o algo para ponerlo mientras tanto Pero como os lo imagináis vosotros, la verdad Al menos yo me lo imagino que será tipo acero Seguro, 100% Hay que recordar también que hay muy pocos legendarios que sean con un tipo puro Veas el caso de Cherneas Creo que es uno de los únicos Bueno, no, y Kyogre y Groudon también es verdad Es un tipo único Y diría que ya está Al menos desde cuarta generación El único legendario puro ha sido Cherneas, creo Por lo tanto, sería eso No sé Molaría que fuera acero, ¿qué? Acero planta Pero quizá acero planta Por el tema de la serpiente Aunque acero veneno Por el tema de que es una serpiente También molaría muchísimo La verdad, lo que pasa es que un terremoto Lo mandaría un poco a freír espárragos La verdad, a esta serpiente Pero, no sé, la verdad Me molaría ver ahí una pedazo de serpiente Increíble, tiene que ser un legendario No me imagino una serpiente como un Arbok No me pongáis un Arbok de serpiente Game Freak, por favor Eso sería lo peor que podíais hacer Tenéis que ponerme un legendario hipertocho Epicísimo Tal y como está siendo de momento Lo que nos ha enseñado del juego No me podéis poner una serpiente de mierda Y el segundo legendario El legendario que yo creo que correspondería A Pokémon Escudo Sería un caballo de madera Y es que creo que tiene alguna relación Creo que hay alguna leyenda en Inglaterra Relacionada con un caballo de madera Al menos todo el mundo debería conocer El caballo de madera más famoso Que sería el caballo de Troya Pero no creo que estén inspirados Bueno, quizá una parte sí que está inspirado En este caballo de Troya Pero creo que hace más referencia Al caballo de Sancho Al caballo de... Del caballero Del famoso caballero Sancho Que derrotó al dragón Podría ser algo parecido Podría ser algo parecido Y ahí tendríamos la posible dualidad Dragón es verdad que Es un poco diferente Lo que estaríamos acostumbrados a una serpiente Porque ya nos lo dice Que es una serpiente de metal ¿Vale? Por lo tanto quizá Viendo esto Tendríamos una serpiente de metal Tipo acero o dragón Lo cual estaría bastante bien Un dialga 2.0 quizá Pero es cierto Que tampoco podemos asegurar nada El caballo de madera No sabría deciros A qué podría estar relacionado Quizá sí Quizá tiene influencia El caballo de Troya Quizá Hay un propio caballo de madera En Inglaterra Del que no sé nada todavía Pero no he podido encontrar Nada de información Por lo tanto imagino Que es una especie de mezcla Entre lo que viene a ser El caballo de Troya Y el caballo de St. George La verdad es que molaría Tendríamos una dualidad Ahí bastante interesante Además también pensad Que en la propia región En lo que sería La ciudad más central Creo de la región La más amurallada De hecho Tiene un pedazo de dragón En toda la puerta Que quizá tiene algo que ver La verdad Una región también Que se ha comentado bastante Que se parece Mucho a lo que sería El mapa de Juego de Tronos Y es que la verdad Es que creo que tiene Algo de inspiración En eso Y creo que han querido Darle un toque épico A lo que serían los juegos Inspirándose también En Juego de Tronos Una serie que Si por si alguno la conoce Es una serie bastante épica En la que se nos narran Las historias De varias Eh Varias ¿Cómo son? Varias Varias familias reales Que al final Acaban ensalzándose En una guerra Pero bueno Lo que sería el caso Es que podríamos tener Una cierta inspiración A Juego de Tronos Y la verdad Eso molaría muchísimo Hay que decirlo Molaría muchísimo Ya vamos con el punto fuerte Del vídeo de hoy Es que supuestamente Este leak Por cierto Antes que nada Decir que el leak Obviamente no es 100% real No está 100% confirmado Pero también decir que Si esto lo sacaron Antes de la revelación Del juego Y ha clavado Los nombres De los títulos Que es verdad Que solo son los nombres Pero hay que decir Que nadie se esperaba Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Hay que decirlo Que todo el mundo Se esperaba algo más Rey y Reina Eh Eh Chaos Control Alguna cosa de estas Que salían los últimos días Y al final nos sorprendieron Que los títulos fueran Espada y Escudo ¿No? Por lo tanto Vamos con el tema principal De este vídeo Y son Las evoluciones Con armadura Estáis escuchando bien Según este tweet Nos confirma Que habrá evoluciones Con Pokémon Eh Armados Bueno armados Armadureados No sé como sería la palabra Pero tendrían armaduras Esas evoluciones Y tendríamos algunos ejemplos Como por ejemplo Charizard Mewtwo armadura Flygon armadura Ceraora armadura La verdad es que Mola bastante Imaginárselo Pero Aparte de eso Eh ¿Cómo funcionarían Estas armaduras? O sea De todo lo que sería El juego ¿Qué tiene que ver? La verdad es que Lo que sería la customización De los Pokémon A mí me encantaría Imagínate Un Charizard Con la armadura O lo que La verdad es que Yo me estoy hypeando Solo de imaginarme Al Ceraora con la armadura Molaría muchísimo Imaginaos con una armadura Así bastante No sé Una metalizada Y demás Claro Eso también añade Otra cosa interesante Y es que ¿Cómo evolucionan Estos Pokémon A una evolución Con armadura? Porque por ejemplo De un Vibraba normal No podrías pasar A un Flygon Con armadura ¿No? Eso sería algo raro Quizá Y yo lo que estoy planteándome Es que quizá Haya varias posibilidades ¿Vale? Posibilidad número uno Que sea un objeto La armadura sea un objeto Y podría Posiblemente Tendríamos Dos objetos diferentes La armadura espada Y la armadura Eh De ¿Sabéis? De escudo ¿Vale? Y cada una potenciaría O la defensa O los ataques ¿Sabéis? Eso estaría bastante guay ¿No? Aparte de eso también Eh Yo creo que debería reducir Algo como la velocidad Creo que Si Por ejemplo Imaginaos que Una armadura La armadura de espada Potenciara un 30% Los ataques de De los Pokémon Pero es que para eso También tenemos la vida esfera Por lo tanto La armadura sería Mucho mejor que la vida esfera Porque la vida esfera Va quitando vida Cada turno Que Se utiliza algún movimiento ¿Vale? Por lo tanto Creo que las armaduras Si algo van a tener Algún efecto negativo Van a tener Es que quizá Potencian bastante el ataque Pero reducen la velocidad Al ser más pesados Los Pokémon se mueven más lentos Y eso podría ser Algo bastante interesante Podríamos ver combinaciones Como por ejemplo La de La del propio Mewtwo Por ejemplo Que ya es rápido de por sí Y quizá bajándole un poco La velocidad Pero subiéndole más Los ataques Sería una bestia ¿Sabéis? Algo así Por el estilo Creo que podría pasar Con Flygon No lo tengo tan claro Porque Flygon Un punto bueno que tiene Uno de los pocos puntos buenos Que tiene es la velocidad Por lo tanto Si le tocara la velocidad Creo que Flygon quedaría un poquillo mal Pero bueno También decir que Me entristece muchísimo Pensar que No vayan a haber megas En este juego Si ya nos ponen a Flygon Armadura Creo Que se va a quedar ahí Y no va a tener megas También me gustaría Que en este juego Implementaran nuevas mega evoluciones Creo que la mega evolución Es una dinámica Que debería seguir explotándose Pero que no lo están haciendo Y esto me da mucha tristeza En fin Comentar también otra posibilidad Y es que los Pokémon Evolucionen directamente Con una armadura Vaya Veas el caso de El propio Charizard Por ejemplo Que quizá de Charmeleon Con darle un objeto O evolucionarlo En según que sitio Adquiere una armadura metalizada Que le podría otorgar O un nuevo tipo O diferentes estadísticas Lo cual estaría bastante guay también No sé que pensaríais vosotros Pero molaría bastante Es cierto que se me hace un poco raro Porque eso sería algo parecido A lo que pasaba en Digimon Con algunos Digimon que tenían armaduras Y todo Pero no les haría el feo la verdad Estos Pokémon con armadura Es cierto que añadiría Otra cosa más A lo que serían Las selecciones de los equipos Porque por ejemplo Las últimas Las últimas entregas de Pokémon Siempre al formar un equipo Hemos tenido que contar Con una mega evolución Con un Crystal Z Ahora vamos a tener que optar También con una Con una evolución De armadura Ya veremos si son buenas o no Al final ¿No? Pero me refiero a eso Que cada equipo va a tener Muchísimas cosas que elegir ¿Sabéis? Y en un equipo Quizá te puedes encontrar Una mega evolución La regresión primigenia El 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 Cristal Z de Ultra Necrozma El Pokémon armadura Muchísimas cosas Que podríamos tener En un mismo equipo Y lo cual Sería un caos Bastante Bastante interesante Pero también sabemos Que a Pokémon le gusta mucho El espectáculo ¿Vale? Le gusta dar pues Un toque épico Y demás Imagino que es lo que quieren hacer Con las armaduras Sabemos que es una Región basada también En lo que sería Algo más Más noble Más real Bueno más real Más de la realeza Y la verdad es que las armaduras Quedarían bastante bien Dentro del juego También decir que Como último punto Que nos pone este Este leak Es que Meltan También tendrá Una evolución De armadura Y también tendrá Un lore legendario Una relación Con el legendario No sé cómo van a hacer esto Porque Me desconcierta No sé qué van a hacer Con Meltan Pero ya veremos Qué van a hacer Porque además Una armadura en Meltan Me parece que Meltan De por sí Ya tiene armadura ¿No? Al ser tipo acero Pero es algo bastante Bastante raro Otra pregunta interesante Es qué va a pasar Con las mega evoluciones Que ya existen ¿No? Por ejemplo Yo puedo tener Un mega Mewtwo armadura Eso sería increíble Pero creo que Sería una locura La verdad es que El tema de las armaduras Ya se había visto antes Obviamente En la primera película De Pokémon No, en la primera No, en la segunda Película de Pokémon Ya vimos al Mewtwo armadura Que fue icónico Fue uno de los De los Más alabados Por el público Porque la verdad es que Molaba muchísimo Ese Pokémon Con la armadura puesta Y creo que es lo que quieren hacer Aprovechar un poco Este toque épico Que le dieron a ese Mewtwo Y traspasarlo A más Pokémon Que puedan llegar A tener esas armaduras No sé qué pensáis vosotros La verdad Me gusta muchísimo Ver todo lo que está saliendo Estos últimos días También de daros Muchísimas gracias Al apoyo que estáis Dando al canal Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Comentarme en los comentarios Qué opináis vosotros Respecto a Steric Y nada Yo me despido aquí Así que Un saludo Pokéfans Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!